¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos transmitiendo desde el bonito municipio de Suchiapa Chiapas Ya aterrizando un proyecto que ya traíamos en mente desde hace cuando El proyecto se llama En Pláticas Con Que básicamente se va a tratar de invitar a gente innovadora Gente creativa, gente que tenga ideas nuevas Y pues se les va a hacer la invitación de venir a este espacio y platicar El chiste de todo esto es echar una charla Y que pues nos la pasemos bien y nos dejan conocer sus ideas Como primer invitado tengo el gusto de presentarles a ustedes Al profesor Rogiberto Lázaro Vicente Que dicho sea de paso es mi hermano ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? Bien Buenas noches Bien, buenas noches Sabemos que tienes una agenda bastante apretada Pero sin embargo pues te agradecemos de que Que nos hayas dado un espacio Y que te hayas animado a venir a platicar con nosotros Un rato ¿no? de relajación Para que este, pues la gente te conozca Y pues charlemos varios aspectos de tu vida Bueno hermano, pues quisiera preguntarte ¿Quién es Rogiberto Lázaro Vicente? Pero bueno, sé que tienes ahí varios proyectos Pero yo quisiera saber la persona ¿Quién es Rogiberto desde el ser humano? Sí, mira, Rogiberto es como una persona Semejante a cualquier otra persona Suchapaneca Que quiere mucho su tierra De origen totalmente campesino Suchapaneco de hueso colorado Así es, ¿no? Yo me dediqué al trabajo de la agricultura Hijo de campesino, ama de casa, este, nuestra mamá Entonces, este, prácticamente soy una persona Oriendo del municipio de Caesos, Chiapas Que viene de actividades agrícolas Me dediqué también al trabajo de ladrillo Y bueno, fuimos construyendo una niñez muy bonita Porque gracias a eso hoy en día Rogiberto sabe aprovechar los proyectos Que le presenta la vida Sabe muy bien, este, qué cosas Pues me hacen bien, le hacen bien a la gente Me he dedicado a hacer un poco la labor social ¿No? La vida y todo el proceso de mi niñez Me ha enseñado que siendo empáticos con la gente Pudiéramos, este, lograr ser un mejor equipo, ¿no? Y a eso me he dedicado, ¿no? Actualmente a eso hoy, ¿no? La labor social Antes, antes de que nos vayamos muy lejos ¿En qué primaria estudiaste? Mira, yo, este, tuve la oportunidad de estudiar Pues cerca de mi casa Me desenvolví cerca, prácticamente siempre cerca del hogar Fue muy apegado a la familia Este, yo estudié en la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla Ahí, ahí llevé este Sí, pues ahí estudiamos Prácticamente todos Todos los hermanos estudiamos ahí Este, pues no sé si recuerdas Pero en ese tiempo Como que era la escuela que estaba un poquito más como que de moda Como la más reconocidita Bueno, eso es lo que decían pues en ese tiempo No, y era, y realmente sí era, ¿no? O sea, al final de cuentas yo, todos mis amigos Que tenemos esa Prácticamente Somos de esa camada, por así llamarle Afortunadamente la mayoría de mis amigos todos son profesionistas, ¿no? Y puedo decir que sí Era una buena Es una buena escuela, ¿no? Sí De hace tiempo Alguna anécdota que nos puedas contar Desde la primaria Algo que Que te haya marcado, no sé Sí, me marcaron muchas cosas Los buenos maestros, ¿no? Yo también tengo la carrera Un maestro que recuerdes Soy docente, ¿no? Y afortunadamente tuve un maestro En la primaria, ¿no? La maestra Luz María del Carmen Canelas Ahí le mando un fuerte saludo Este, la maestra Xochitl Personas que se dedicaban al 100%, ¿no? Yo también soy maestro Y realmente me gusta la docencia Y una anécdota muy bonita que tengo Y lo digo en honor a un gran amigo que acaba de fallecer Este, tío David González Blanco Dagobla, que lo conocíamos mucho Este, en una ocasión Me iba a tomar la foto Y prácticamente los que venimos de origen campesino Buscamos lo más económico, ¿no? Sí Y en esa vez Yo recuerdo que sí me iba Me iba a tomar la foto Y me dice No, esto va a ser más barato En ese momento yo me voy con él Porque obviamente estaba más económico La fotografía Y resulta que Me voy solo con él Y cuando Estaba empezando la fotografía Y me pone talco ese Que usaban las señales De vaporera, ¿no? Y me lo dice Que trae un Ah, sí La talquera Una talquera, ¿no? Y me la pone toda la cara Y me dice Ya Y luego me decía Brilla mucho tu cara Y me ponía más Y al rato Oye, brilla mucho tu cara Es que estás muy moreno Dice Me ponía la cara Seguro que cuando me voy a Tomar la foto, ¿no? Y la entrego Me la daba en un paquetito Antes la sellaba Que no la podíamos abrir La abría el maestro Sí, sí, sí Cuando me dice la maestra Xochitl ¿Quién te tomó esa foto? Pues allá Y ya lo veo Puede parecer un payaso Como estáis pintando ¿No? Son anécdotas inolvidables Pero que me das cuenta No marcan a veces la historia ¿Eras bien portado en la escuela? ¿O eras fatal? Realmente era yo bastante Mal portado, ¿no? Pero Porque realmente Pues yo la vida Que tuvimos en la casa Fue muy complicada Muy difícil Y este Pues nuestro padre Era bastante Exigente No, pero casi No, no En lo personal Casi no me permitió Ir a las A las valles Que si el tigre Que si esto O sea, era una vida Marcada por el trabajo Y eso Me hacía que en la escuela Sacara yo Lo que no podía hacer En la casa Pero sí Me mantenía el promedio La parte Sí, o sea, sí Este Pues somos hermanos Nos tocó Este Vivir lo mismo Con nuestros papás Quizás yo Ya en un nivel Ya más light ¿No? Ustedes sí Como que sí Estuvo más Más cabrón Este Pero sí Si algunas cosas Sí sé pues De que Sí lo sufriste Pues Pues sí Este Secundaria ¿No estudiaste? La secundaria La estudié En la puesta Santiago Serrano Ahí este Excelente maestro También ¿No? Excelente maestro Es muy duro Es muy duro Una escuela En la que En ese momento Hoy en día Pues ya Carece de eso Lo he visto Pues ya tengo Mi hija ahí en la escuela Pero sí No digo que es mala ¿No? Pero anteriormente Era muy estricta ¿No? El corte de cabello Que el pantalón Que fuera Así es Ahí estaba el maestro Isaías Bueno un saludo También a Isaías Ah cierto Ya no lo conocí Pero era muy Era criminal Sí Sí era cabrón No y este Pues como debía ser un maestro ¿No? De ahí viene la prepa ¿No? Juan Sabines De ahí dentro La Juan Sabines Este Yo le di vuelta a la casa Pues Que la primaria La secundaria La prepa Ya cada día más cerca En mi casa O sea Bueno Fuimos afortunados De tener una Prepa Así es Afortunadamente No hay que tener buenos padres Y este Pues en la Juan Sabines También ¿No? Aquí no recuerda Este A los maestros Ahí Maestro Javier Javier Serrano Camacho Este Mucha gente Que se aprendió demasiado Ahí en la En la prepa Y Por eso yo siempre he dicho Que Suchiapa Tiene buenas 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 escuelas Buena gente Muy inteligente Y ahí El que dice Dice pues No el dicho Que es perico Le quieren ver Sí Y me ha tocado ver Que todos mis compañeros De profesión Son regresados De acá De escuelas De Suchiapa Y no tiene nada que ver Todavía hemos progresado En ese tiempo Este Se mantenían Pues los dos turnos Así es Este ¿Cómo ves que ahora Ya no O sea Ahora ya solo hay un turno ¿A qué crees Que se deba? Yo pienso Que es una organización Interna Que tiene La escuela Preparatoria Y ya ellos verán De qué manera Se distribuyen Pero realmente La mayoría Pues prácticamente Más cómodo Somos de una generación Salido corriendo Y me iba yo a la primaria O la secundaria O la prepa Salir corriendo Ir a la escuela Salir a las dos de la tarde A las tres Me incorporaba al trabajo Me iba nuevamente al trabajo Regresaba a las siete de la noche A dormir ¿No? Prácticamente Fue una vida Prácticamente Sin infancia Esa es la parte Triste y a la vez De mucho aprendizaje ¿No? Pero Hoy sí lo Entiendo que Todo era Era parte del amor ¿No? Que nos tenían Era parte de De la vida Que ellos llevaban También Que pues no podían Darse el lujo Así es Tenían que Enseñarnos Pues a trabajar ¿No? Sí Y una de las cosas Fue que Por ejemplo Lo que yo he dicho siempre Lo platico con mis amigos Más cercanos Que la Mi infancia Fue muy marcada Por eso Porque prácticamente No podía No por Yo perdón Yo soy católico ¿No? Somos católicos Porque nuestra madre Nos inculcó esa religión Pero Este No podía Yo No tenía tiempo Para lo de Corpus Christi Para lo de Mayo No había tiempo Porque era el trabajo O era Entonces hoy en día Pues yo siempre quise Salir O sea Bailar Y esto Pero no tenía el tiempo Desafortunadamente Ni tiempo Ni dinero Así es No íbamos al día Dice Íbamos atrás del día Dice Mucho Sí realmente Así A tal grado Que Pues los anécdotas Que pasan en la casa ¿No? De que A veces Nos hacía falta Vitaminas Le ponían más Este Más huevos al café Y hacían un punch Y decían Esa es tu vitamina Y lo creíamos Que era vitamina ¿No? Hoy en día le llaman Colesterol Pero Bueno Nuestra etapa Así fue En esa etapa Para vitamina Así es Este Bueno Después de la prepa ¿Cómo elegiste? O ¿Qué tenías tú en mente? ¿Querías seguir? ¿No querías seguir? ¿O Vas a O Ya no hay tiempo Ya no hay lana ¿No? Para Para poder seguir estudiando Entonces mejor Te vas a quedar trabajando Porque En ese tiempo La idea era del hombre Tanto el hombre como la mujer Era de De casas y trabajas Sí Nadie pensaba más allá arriba ¿No? De De hacer una Una profesión Y pues ya no tenía los medios ¿No? Ahí fue como yo investigo Que existía una normal En la que Era para hijos de campesinos Pues prácticamente Y se llama ¿No? Normal Rural Mactum Baxa Esa es la que Me abre las puertas Porque incluso Ni me daban permiso Para ir a presentar el examen Me escapé Y fui a presentar el examen En esa ocasión Este ¿Te cobraban la ficha ahí? No cobraban nada Absolutamente nada O sea Si quedabas Era gratis todo O desayuno Comida Cena Hospedaje Estudio Todo ¿No? Y gracias a esa normal Pues se cumplió mi sueño ¿No? De poder estudiar Porque de otra manera No hubiera podido Pues No, no Era muy complicado Por la pobreza extrema En la que Pues nos desenvolvíamos ¿No? La familia ¿Cómo Crees tú Que cambia La La normal Mactumaxá Tus Tus ideales Tus Tus ideas De la vida O Cambian mucho Porque realmente Allá Porque Creo que no No ibas Este Con la misma mentalidad De acá Que cuando saliste De la Mactumaxá No, no No Prácticamente no No Allá incluso Este Te despierta El interés Por la lectura Ya tienes que leer Todo el día Después de las 8 de la noche Hasta las 12 Es lectura Pues A las 6 Te levantas a las 6 de la mañana Empiezas a hacer estudio En la tarde Pues te vas a la comida Te pones a leer Te vas a hacer otras actividades Cenas Y te pones a leer O sea Te empiezas a dar cuenta Que la vida es complicada ¿No? Yo Yo empecé a llevar una vida Así bastante Mis ideales Mis ideales Se forjaron Sobre el socialismo Y empieza uno a estudiar Aquí Carlos Marx Y todo el fundamento Del social Del socialismo Y empiezan a ver Que La gente Tiene Pues todos estos problemas Sociales Podemos incursionar Y poner nuestro granito De adena Y no dejarlos Y empezar Este A despertar La conciencia Que tenemos dormida Y ahí es donde Mis ideales Hasta bien Y me llevo una vida Más o menos Así un poco más ateo Pues Alejado De todo tipo de religión Pero este Siempre Presente ¿No? De donde veníamos Pero es por la misma Era internado El internado Y prácticamente Yo viajaba a la casa Cada dos meses Cada tres meses Y las vacaciones Pues allá me lo pasaba Porque allá comía Más sabroso que acá No Entonces Comía yo más sabroso allá Ya que venía Porque acá Pues venía a sufrir Pero bueno Enseñanza de la vida ¿No? Pero Mis ideales Hasta la fecha ¿No? Bien marcado Realmente sí Sí este Me marcó ¿No? Para Para toda la vida Porque ahí están Bien plasmados Hoy en día Sé lo que quiero Sé lo que estoy haciendo Sé que En un futuro Pretendo hacer Así es Entonces Al salir De la normal Mactumaxá Este Ya tenías Este Contemplado Que es lo que ibas a hacer A futuro O como que se estaba Todavía cocinando Se estaba cocinando Porque Realmente me voy a trabajar lejos ¿A dónde A dónde fue tu Me voy a Pichivalco Me voy como No hay mil años A Pichivalco Allá regreso Pues ya Ya casado Y todo Ahí fue tu primer Santo trabajo Ahí fue mi primer trabajo Yo pedí el lugar Más lejano Porque a mí me encantaba La soledad Estar solo Y prácticamente Esa parte de mi vida Pues así fue Ya regresé aquí Con un proyecto Ahí donde yo regreso Con un proyecto En el que Pues yo digo Vamos a juntar A todos los hijos De campesinos Y armar un proyecto Que pueda venir Desde abajo Y ahí siempre he luchado Por eso Yo entendiendo De que Cuando Tú armas un buen proyecto Y le das seguimiento Siempre triunfa O sea Yo he entendido Que todo Que lo que das Recibes Así me lo he llevado Siempre ha sido Así como que Le buscas ahí Sí He sido también Y también He entrado en la lucha social En todos En todos los sentidos He me ido A la Ciudad de México A defender los derechos De hecho A veces nos han Agarrado Eso sí Lo aplaudo De ti Y de mi hermano Lex También También Que han sido Han estado constantes Han estado ahí Y pues no quitan El dedo del renglón Y pues la verdad Qué bueno ¿No? Porque A muchos nos hace falta Esa convicción La verdad A muchos nos hace falta Esa convicción Este Y Pues bueno Qué bueno que ustedes Están ahí ¿No? Pues sí Y realmente Nos gusta ¿No? Porque Pues hemos ido A defender Nuestros derechos Tienes una organización Va Pasearon Y ahí se funda En esto de la organización Vamos a hacer Vamos a hacer 11 años Aquí en Suchapa 11 años Nos ha costado mucho Y no has tenido Hacer 10 favores Y el último Y el último lo haces mal Y te tacha por el último ¿No? Siempre Es así Y por gente que a veces Es negativa ¿No? Que siempre te va a decir Estás mal No No lo hagas La gente no agradece Pero cuando te das cuenta Pero cuando te das cuenta Que hay gente muy agradecida Y que también Te dicen Que bueno Que hay gente Como usted ¿No? Que le da Pone su granito de arena Es cuando uno vuelve Uno a impulsar el trabajo Y decir Bueno Sí Ahí es donde te das cuenta Que sí tiene sentido Que tiene sentido ¿No? Y hoy en día Tenemos un proyecto Hay una congregación Que se llama Mariana Territaria Y que vienen proyectos Muy fuertes Ahorita en adelante Y que realmente Eso alienta a seguir Pero también Todo tiene un proceso ¿No? Eso es lo que Lo que Bueno Algunas personas Han escuchado que Como que confunden Esta parte ¿No? O sea Es ¿El material Es regalado O es Este Subsidiado No El material es subsidiado De hecho Hay una página Donde pueden investigar Hay un catálogo Hoy El día de hoy Precisamente hace unos días Me actualicé Y ya soy Este Enlace actualizado Por la Comercial Mariana Territaria Sin fines políticos ¿No? Obviamente Y Sí porque Siempre lo has tenido O sea Son 10 años Con ese proyecto ¿No? Y ahí Si ven Que estás alterando Un precio Te cancelan La ventana Así le llaman Entonces Yo subo a las redes sociales El apoyo No digo es un gran apoyo Es el 50% Que voy a decir Que está a mitad de precio Pero si es un buen apoyo ¿No? Un 40% Un 30% Dependiendo que material Ahorita vamos a tener materiales Que hasta con un 50% De subsidio Puede ser un apoyo Sí claro Pero en esa parte Pero en ningún momento Este Tú Has engañado A la gente O le has dicho Que se los vas a regalar O sea No, no, no Esa parte Mira Yo Nos inculcaron en la casa ¿No? Algo que Lo que dé tu mano derecha Que no lo sepa la izquierda Y en ese sentido Yo prácticamente Cada vez que yo donaba algo O sea Yo no O sea Yo no Por eso La gente no me conoce ¿No? Porque Su chapa ya está grande Y mientras más apoyo Sientes que más Más gente surge Con más necesidades Y yo sí le digo Claro Es un apoyo No No se los puedo No lo puedo regalar Porque prácticamente Viene Es un precio subsidiado Y lo pueden investigar En todas las páginas Y redes sociales Pues Pero sí De mi parte Ha nacido a veces Donar a la persona Que me ha tocado ver Pues a gente Que no tiene Ni una cubeta Donde poner agua Y sí hemos donado Pues esto Y de esa gente Hay bastante Bastante Así es Muchísimo Entonces Pues Qué bueno Que la organización Se ha tomado Ese trabajo De aportar Su granito de arena ¿No? Así es Y lo vamos a seguir haciendo Porque pues ya Hoy tenemos Oficina propia Tenemos Transporte propio Y sí Estamos creciendo Entonces Los sueños Sí se cumplen Pero nos ha llevado Mucho tiempo Poder crecer Porque Digo Su chapa Ya está muy grande Sí Está bastante grande Y complicado Poder apoyar A todo el mundo Hay gente Que ni me conoce Sí Que ni me conoce Y uno Pero bueno Eso es lo bueno Porque también Abarcar demasiado En el municipio Implicaría también Un esfuerzo doble Pues bueno Yo creo que Pues esto es De Ahora sí De caminar Y de darse a conocer Porque no No hay de otra ¿No? Así es Así es Y es lo que estamos haciendo Por lo tanto La organización Yo siempre he dicho No Esto va a morir El día que se muera el sol Porque Pues nuestro proyecto Es sano Y todo proyecto sano Tarda Demasiado ¿Te sientes cómodo Tú ahí En ese ambiente En la organización Todo Sí Sí Muy cómodo Porque El día de hoy Soy el presidente Pero también entiendo Que Muy pronto Yo siento que mi ciclo Está terminando También Como presidente De la organización Sí, claro Porque también Ya tenemos que darle paso Yo en la vida He entendido que Una Vamos de paso En este mundo Dos Que también No nos debemos casar Con los puestos Porque Si no ¿Cómo van a crecer Los demás Los que vienen atrás? O sea ¿Cómo vamos a dejar Que los de atrás crezcan? Si yo quiero ser El centro De todo proyecto Yo quiero ser el mejor No, yo Estamos Estamos ahorita En un proyecto Con jóvenes también Que vienen atrás Y que ellos Inculcarles Que el apoyar Que el gestionar También es parte De nuestra vida Es parte de la vida El proyecto del PPCH ¿Qué nos puedes platicar Acerca de Mira Este Yo te lo digo así Claramente ¿No? Yo No soy político Nunca he sido político Nunca ha sido mi intención Mis ideales Lo han demostrado Que no Yo no buscaba No No busco Cuestión política Pero Pero hay algo también Muy cierto Que Da mucho coraje Hoy en día Que Si viene de abajo Ahí tienes que estar Abajo Si Es lo que Si Si estás arriba Tienes que seguir arriba Pues El racismo No ha terminado Pero sigue De fondo Está ahí Y a mí Lo que a mí me molesta Es injusticia Yo escuchaba el comentario Hace mucho Hace algún tiempo Ya tiene como unos 5 años Escuchaba el comentario De una persona ¿No? De que había una persona Que no podía caminar bien Y dijo Bueno Este tipo de gente Yo lo escuché Este tipo de gente Debe estar ahí Sentado Y se le debe apoyar Lo que uno pueda apoyarle Porque Para eso lo podemos arrojar Por lástima Como que Ya no No vale Pero ese amigo Es un gran artesano Claro Que si lo pones A cuidar una puerta No va a servir ¿No? Pero ponlo a trabajar La artesanía Y va a ser Un exitoso emprendedor Y esa parte Es la que yo Si Me gusta ¿No? Decir Si queremos crecer Tenemos que hacer Un trabajo en equipo Porque yo si no me muevo solo Pues Ahí surge El PPCH Damos un paso de costado Nos presentan Un buen proyecto Y este Y vemos hoy en día Que el proyecto Lo coordinamos nosotros No nos están imponiendo nada Es un proyecto Que va de acuerdo A lo que nosotros Tenemos plasmado Pues como equipo de trabajo Ahí en la organización Y ya dimos un paso de costado Y pues ya Me eligen a mí Como candidato Del partido Y nos toca Aprender esa aventura Bueno yo creo que Es este Es bueno ¿No? Los nuevos proyectos Que surjan Son buenos Creo que Pues has caminado Has este Tocado puertas Y todo eso Y creo que Los frutos ahí están Yo creo que no O sea No lo has hecho en vano La gente Ahorita ya te empieza A reconocer Y pues eso es bueno Pero yo A futuro Pues sí La verdad La verdad Da gusto Porque hay gente Que como te digo Por naturaleza Son agradecidos Y hay gente Que te va a criticar También siempre Con toda la conciencia Y el corazón Del mundo Te voy a decir algo Mi proyecto Proyecto sano Y que cada quien Defienda su proyecto Claro Y que si la gente Pudiera leer un poquito Y ver los escenarios Posibles Tuviera la opción De poder ver El mejor proyecto Y quién Ahora sí Quién está detrás De cada proyecto Traigo propuesta nueva Planilla nueva Candidato nuevo Y este Pues es algo novedoso Pero te digo No me voy a Ahora sí que No me voy a rebajar Ni a se bajar Ante nadie A las malas críticas Ni en las redes sociales Porque realmente Hay gente que eso se dedica Sí Porque pues su cultura Hasta ahí le permite Y la idea Es elevar La cultura Al municipio Y no poder Y hubo una política Que no se rebaje No No compro Confrontar Porque eso es lo que Actualmente se ve Que si tú sigues a alguien Ya te confrontan Evidentemente Exactamente No yo he visto En las redes sociales Que subes algo Y la crítica O sea Porque yo a veces Me pregunto Si esa gente No tiene más que hacer Porque pudieran Hacerte una crítica A mí me encantaría Que si subes un proyecto Y que te dijeran Excelente Y por qué no le agregas Esto aparte O por qué no le sumas esto En vez de estar diciendo Críticas Lo que ha pasado Con el papel Del moro Que sacan En estos tiempos En vez de Rescatar Lo tradicional Se va Se volvió Un chisme Se volvió Un chisme De comadres Pues prácticamente Un chisme Y del más barato Porque la comadre Ya ni rima Pero este ya Es un chisme Barato Y a eso No le estoy apostando Prácticamente Eso no Mi persona No está de acuerdo Con eso Y si No voy a respetar A todos los compañeros Que van a ser Candidatos En este 2021 Y pues suerte A todos Porque al final De cuenta Es desgastante Es desgastante En todos los sentidos Si gana Rocío Huberto La presidencia Que Mira Que tienes en mente En primer lugar Será un sueño Concluido Un sueño Que ya Trae muchos años Desde niño Que siempre Soñé esta parte En mi vida Y si Si te puedo decir Que no No voy a decir Soy mejor Porque ahora si Que aquí Habéis dicho Que el que Solamente El de indio Que cara En el costal Sabe lo que pesa Porque hay quien sabe No el que llega Pero si voy a ser Diferente Lo mío es diferente Porque Yo voy a deslindar Voy con un equipo De trabajo En el que yo si Va la confianza Va la empatía Y va la inclusión Porque yo si Alguien que Hoy en día Que tiene capacidades Diferentes Pero me sirven Un proyecto adelante Voy a tomar en cuenta Todos estos aspectos La gente discapacitada Este Lo social La salud La inseguridad Hoy en día Está terrible La venta De drogas De su chapa Está horrible Este Centro de vicio Cosas que no se veían Antes Que no se veían Y Voy con una propuesta nueva Y si llego Lo único que si te puedo decir Es que la gente Va a ver algo diferente Porque El proyecto mío El que traigo Con mi equipo de trabajo Es un proyecto humano No es un proyecto Más humano Nosotros vamos Yo no te llego A las casas A abrazar Y besar Y yo no voy A eso Porque desde ahí Estoy empezando A mentir Yo no puedo Besar a una persona Que no conozco Porque así Al final de cuentas Con el respeto Siempre vamos Imponiendo el respeto Y eso sí Hablando No voy haciendo compromisos Porque estaría mintiendo A lo mejor Por esa parte Me digo Que no soy político Yo soy más bien Un proyecto más humano El mío es un proyecto Más humano Más de abajo De arriba De tierra Y Pues a mí No me pueden decir Dónde está Decirme dónde Surge la necesidad Porque yo lo conozco De ahí De ahí vengo Pues un mensaje Que quieras darle A la gente A la gente Decirle que Pues Mi persona Me van a encontrar un amigo Mi nicho siempre Lleva la palabra amigo Antes de ser compañeros Somos amigos Antes Porque un proyecto Solamente va a funcionar Siendo amigos Y lo otro Pues de algunos Me dicen El amigo del pueblo El candidato de los pobres Pero bueno La palabra amigo Para mí significa mucho Y el mensaje Que le quiero dar a la gente Es que Si primeramente Dios Desde ahorita Nuestro caminar Van a tener un amigo Porque desde el inicio No voy a Cero críticas Y estoy Conociendo el proyecto Y quiero conocer A la gente Y quiero conocer Más de mi pueblo Y si primeramente Dios Logramos ganar Entonces Van a seguir Teniendo las puertas Abiertas Y va a ser un trato Bastante humano Y de amigos Porque realmente Mis planes de trabajo Son diferentes Y quiero que la gente Me conozca ¿No? Y estando allá Si gano Yo sé que se va a ver La diferencia Porque realmente Yo sí Siempre he dicho Trabajo A ras de tierra Porque Desde donde surgen Las necesidades Y yo creo que la gente Desde ese momento Tenemos que empezar Trabajo Y yo sí Es posible En la mañana Y no porque El presidente De la república Sea así Pero sí Bien dice De hecho Que el que madruga Dios le ayuda Y tenemos que empezar Es la mañana No a meterle con todo Porque Sí está Con mucho retraso Su chapa Y te lo digo Por eso Ya para cerrar Me invitan muchos amigos A salir fuera Yo pues he viajado Aquí en el estado mucho Y me dice Oye Te llevo a San Cristóbal Te llevo allá Y en todo el día No me alcanza Para Para este Salir a conocer Todos Y yo le digo A su chapa Vamos Vamos a su chapa Y qué onda Pues qué le llevo No hay turístico Sí me da pena Pero realmente Necesitamos Un centro artesanal Donde revivamos Las tradiciones Y la cultura Y para la gente Va eso Yo decirles que Antes de ser sus Compañeros Yo quiero ser sus amigos Porque así es Y para el canal Este Agradecerles Y desearles Todo el éxito Del mundo Así que van a tripar Gente joven Y vienen creciendo Y ojalá Dentro de algunos años Podríamos ver Esta página Este Fortalecer Y crecer Y por qué no Verlos en Youtube También Porque Hoy en día Es lo que se mueve ¿No? Felicitamos Este Sobre lo Sobre lo que dijiste Al final Este pues Qué bueno Que tengas Esa idea De cambiar El rumbo Y pues sobre todo Que está quedando Grabado Ahí No hay pierde Ahí la gente Lo va a ver A un futuro Y pues bueno Este Te agradecemos Mucho Que nos hayas Dado la oportunidad De platicar contigo Un rato Y este No nos alcanzó Para más Pero ya para el siguiente Ya va a haber Este aquí Algún otro tipo De bebida Entonces Pues muchas gracias Y te agradezco mucho Sale Fuerte Felicidades Gracias